Y contamos con el pozo, que es donde va la orquesta. La orquesta, cuando hay puesta en escena de ballet, o independe, o ópera, se ubica en el pozo. El pozo tiene tres niveles, es el más grande del lugar. El primer pozo tiene la capacidad de albergar por 50 o 50. Después tenemos el segundo pozo, que alberga 80 músicos, y el tercero, que va aproximadamente hasta la mitad de la platea, alberga 120 músicos. Esto se utilizó, el segundo pozo se utilizó cuando tuvo la bala de ballet de Giselle, utilizado, el tercero aún no se ha utilizado. ¿Para qué pasa? Estamos en Montevideo, Uruguay. Hoy, en el día de la celebración del Patrimonio Histórico Nacional, nos encontramos en la sala del Auditorio del Sodre. Mucho público accediendo a las instalaciones. Y la amable funcionaria que nos explica. Bueno, vamos a continuar. Como lo venía diciendo, las butacas. Otra característica fundamental del auditorio es la acústica. Lo que se buscó es que la acústica sea envolvente. Si bien esto no es un auditorio, porque es un teatro, ya que tiene la particularidad de... Es una escena, ballet, ópera, todo lo que pueda ser realizado, una escena, todo menos teatro. Es un teatro. Pero tiene que decir que es un auditorio. Cuando se construyó el auditorio, la acústica de la reta, que seguimos diciendo auditorio por tradición de la institución, el Sodre como tradición de todos los auditorios que tenía, nos sigue llamando Auditorio Nacional, se pensó, el objetivo era tener la mejor acústica, una acústica excelente. Esto se logró ya que muchos directores de orquestas, músicos que vienen invitados, músicos de acá mismo del auditorio y gente de los espectadores, salen fascinados con la acústica de lo que bien se escucha. Bueno, para lograr esto, hay varios puntos. Vamos a partir de las butacas. Las butacas son de terciopelo negro, acústico, son inmunifugales, esto quiere decir que no se incendian, y como ven son muy cómodos y amplios. Después tenemos el piso, desde el apacho, como paraguayos también, y bueno, lo fundamental son las paredes. Si ven, en la sala tiene forma de herradura, es una sala estilo al italiano. Pero si bien la herradura no es tan cerrada como podemos verla en el Solís, por ejemplo, que también es un estilo italiano, es más cerrada la herradura. Esto se buscó que fuera un poco más ánsia, para que la visual sea perfecta en todos lados.